bienvenidos amiguitos 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 y estamos en dragoncraft hoy vamos a continuar porque portela me ha traído a un sitio un poco desconocido así que creo que me quiere torturar o algo si encontré un lugar curioso del creo que no sé ni de qué mod es no sé que te puede hacer una pregunta rápida voy a morir no creo que no vale como siempre hay que interpretar por tela del revés entonces es un sí pero esto parece un stronghold no es por nada si le aparece pero no lo es porque no lo parece hombre porque no es una torre entonces por donde por donde se entra a ver porque aquí sólo veo ruinas si encontré una palanca entonces quería que la pulsara para ver si pasa algo porque tú porque tú eres mi sujeto de pruebas dale y porque te alejas tanto por tela no sé por seguridad por seguridad no sé dale pues suena dale pues dale pues ah bueno no hay nada qué susto creía que ocurriría algo peor digo seguro que ha colocado una trampa o algo por tela te vas a cargar los pistones ah es por aquí la entrada pregúntale a ver checa no aquí no hay nada por tela aquí sólo hay un agujero vaya parece no sé pero parece que es una trampa déjame subir bro quítate de medio porque si hay que bajar no por tela te 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 va un lepisma ¡eh! ¡captúralo! 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 ¿por qué? no da nada sí no da perlas no ya tenemos sender que da perlas tarado acabo de acabo de ver un zombi un zombi en el circo a ver bueno baja pues creo que hemos bajado demasiado ¿verdad? ah no se entra por aquí vale pues ya estamos abajo venga uh por dios un momento que no tengo ni el arma equipada he tenido una mala una mala sensación ¿sabes? oh mira un spawn esto lo podemos guardar oh 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 espera tú aquí hay un montón de cosas ah no por aquí se sube entonces primero por esta sala ojo se están matando se están matando aprovecha por tela hay muchos spawns aquí no veo por tela no crees que es mejor que nos hagamos equipo para no morir así como detalle pero si tenemos suficiente equipo ya pero sin querer si sin querer te doy madre mía que no sé vocalizar tampoco a ver pégame pues pégame pégame no seas mongolo pégame pégame vamos a darle un golpecito un golpecito a ver me ha dado un golpecito ven no me haces nada no me haces nada pero yo soy ti ven aquí que sigo ah que está convertido en piedra y sin antorchas es que no tengo antorchas y tú como ves todo joder ya por la gama la gama alta es que yo no tengo eso yo tengo que usar pociones o algo si no no veo a ver pon antorchas a todo que no veo por tela donde has ido ya te has ido sin mi que no te vayas pero vamos dale pues más rápido bro espérate que estoy tirando porquería pero vamos sirve te has llevado todo lo de los cofres en serio ni siquiera los abrí espérate que no veo ni es que no veo donde esto ok detrás tuyo bro ah troleado en serio pero que que por tela que que donde más traigo esto es quita coño otra palanca que hace esta porquería no lo sé mira por tela eso parece lava uh me tira me tira coño no lo sé ah ya estoy bien ah por tela eh a ver que has hecho que haces yo tú por qué me quitas por qué me trajiste aquí Hermes pero si eres tú el que me ha traído a mí ahora tengo que subir ahora no puedo subir echa agua gracias agua por tela sube pero echa más agua mongolic pero me cago en ay pero por tela quieres subir déjame subir bien mongolo pedazo de querés subir déjame subir gracias Hermes la puta la puta yo ni aquí me voy a subir ay dios es que de verdad baja la palanca cronk esa no esa no era a ver ah ahora dejo porquería a ver de momento no veo nada no veo nada así pero dónde está en calle por tela hay un agujero arriba ay guay qué pasa ahora en serio ponme otro spawn pero espera a mí estos cofres no tienen nada no tienen nada de estos cofres ha spawneado en el aire por tela aquí no hay nada qué tipo de sitio me has enviado peor que viste en mi vida caramba ya ves bueno esto era una opción pero en la zona pero en la zona esa de lava dónde estaba está seguro que no hay nada no sé vení pues si me acuerdo dónde era y dónde era dónde estabas que había lava entonces estoy buscando esa zona está baja la palanca cronk ahí aquí vale llegué bueno hay unos cuantos hay unos cuantos spawns dónde dónde ah sí los spawns rojos ya veo pero no creo que sirvan de mucho no rápido 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 pégate pícate 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 que tengo toque de seda vaya pues el toque de seda no no parece que el toque de seda aquí no funciona por tela bueno te apetece ahora probar explorar otra dungeon que había encontrado sí mejor porque esta ha sido un poco F oye que tú me pongo el tótem en la segunda mano yo que tú me pongo el tótem en la segunda mano ok el tótem para el que no lo sepa es que encontramos un una mansión vacía de hillagers ¿verdad? pero vacía vamos mira hueón ¡ah! porque la acabas de perder bastante vida que hay aquí a ver ¡ah! es un lobo slime o un slime ¡ah! eso sí que ¡no! la loncha de tu madre ¿eh? ¿cuánto tiempo? 38 pase hombre esto como base base de operaciones estaría bien ¡eh! ¡oh! ¡ah! youtube ¡ah! que me bugueo que me bugueo ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? por tela me 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 más rompe el suelo gracias tú que mata ahora que te mata tú que hace mucho daño que no subas que no subas que no subas que te muerdes pues espérate que que me me voy a morir por tela ¡ah! ese es el crawler aquello del frente cuidado que tengo la cabeza ¿eh? vale no miro oigo un ahogado no sé por qué pero lo oigo ¡buah! y acá el que me suba la vida estoy a punto de morir y acá el creo que tendríamos que traer pociones de regeneración o algo para que para que vaya más rápido ¿eh? la curación porque hay un señor tirando pociones a un a una estatua yo los estoy convertiendo en piedra ¡uy! y te pusiste en medio ¡uh! por tela que me reestruyes otra armadura por favor mira una receta a ver la receta que me da que me da ¿de qué es? nada sin efectos no fabricada pone pero ¿what? ¿por qué no está fabricada? aquí no hay nada aquí no hay nada y aquí no hay nada si hay de visión nocturna me ayudaría la verdad pero si hay luz aquí ya aquí sí pero para otros sitios ah bueno bueno a ver es peor los tesoros ay Dios mío en serio veneno ah te topaste con el del baño es que no puedo es que no puedo está anda y tú lo abres a la primera no entiendo a ver a ver a ver que hay aquí visión nocturna y sin efectos porque es agua mira si black ahí este que es otro de los ojos para poder pasar vale aquí no me voy bueno Dios 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 me está dando lag me muero no sé por qué pero me muero como te mueres el veneno el veneno que no se va no entiendo que tienes el totem que tienes el totem tontito que y que tenga el totem que no ya está regeneración ponte otro pero no mal gaste los totems así me da otro totem por si acaso me da otro totem es que en serio por tela voy a comer a ver si se regenerará antes supongo esto lo guardo en cuestión de cuando estoy en apuros ok pero tómatelo pero bebe te lo pedazo de mongolo cuidado que ahí está ahí ah me lo tomo ya cuidado cuidado que toca la cabeza es que está me tenía que me tenía que haber traído el arco de verdad están envenenados y de piedra yo me voy a llevar los ojos vale no sirven de nada ya tenemos miles además por si acaso bueno además si de todos modos en la mansión asterisco 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 solo necesitas un tipo de ojo más el núcleo ah bueno si tú lo dices cuidado cabeza te va a atacar uno no creía que no creía que no habría ningún científico y si que lo había y que pasa si voy por el portal a ver métete a ver porfa que no caiga la lava porfa que no caiga la lava porfa que no caiga la lava lol donde estoy a ver la lava no estoy pero tampoco es que esté muy lejos donde estoy dios vale voy a ponerle lejos así si encontramos otro que lo conecte pues perfecto que vuelvo por tela he aparecido he aparecido encima de un un árbol de jungla momento que me hago tp oye que me muero tío no te no te acerques ahí que te mueres que te mueres vente vamos a unirnos al grupo ya que estamos si porfa pero igualmente me puedes matar ah mira aquí hay más pociones espera ya lo hago yo grupo y ya está aquí no hay nada 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 ¿has oído eso? ya he oído un rudo raro échale gana mijo échale gana vale 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 ¿en serio que estaba muerto como me golpea? eh de hormigas tú también la has oído ¿no? pero ¡vete! pórtela 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 que no puedo que solo tengo dos corazones vale ya está uff casi casi me acerco hay otro hay otro te está dando a través de la pared perfecto vale hay un invisible ya va maleluya a ver aquí que hay diamantes perfecto los ojos me has dicho que no y la perla marina tampoco vale ¿qué pasa? hijo de puto me tienes que dar veneno o sea me he quedado como ¿qué ha pasado con ese grito? aquí hay de todo esto me lo voy a llevar ah pórtela hay un montón de TNT en estos cofres no sé si lo quieres ya pongo bueno pero con la granja de polvo y eso que tenemos me parece que va a ser un poco o sea estás en el laboratorio mira encontré esto mira mira ¿sí? vení tengo diamantes ya no está madre mía pórtela que te mata una cosa aquí no tendremos radiación por estar dentro no se me ha dado un golpe un poco de XD te da XD por tela que acabas de petrificar ahí que no es que no veo nada voy a tener que usar la poción de visión nocturna ¿qué es eso? es un escorpión esto a ver a ver a ver a ver a ver vamos a continuar por aquí eh ah los huevos que acabo de no son huevos son cofre mira manzanas ¿no querías manzanas? siempre estás diciendo que quieres manzanas no sí escucho más insectos pero no pero no los ves ¿verdad? yo tampoco yo escucho otras cosas pero no te lo voy a decir que los conviertes en piedra a ver tiene nada no hay hambre ahí no vi ¿y por aquí? ¿y por aquí? mira aquí 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 pues no sé ahí ahí está la florida ah mira que más creo que esto oh 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 Hermes 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 ¿qué? 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 ¿qué pasa? ah un 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 te está atacando un 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 a ver ¿dónde? bueno regresamos 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 es que no pero es que ahí hay otra sala por eso quiero ir para allá pero no sé cómo no puedo ¿ves allí? que hay huesos espera que tiro agua es la misma zona pero ¿seguro? sí te lo digo por esto maradona ah vale porque da toda la vuelta bueno bueno regresamos al laboratorio ¿no? échale gana mijo échale gana sí sí pero ¿dónde vas? la altura estaba ah vale aquí estaba por aquí al lado ¿no? la salida un rashito vale ahí un rashito mira a mí sí yo necesito curarme ¿qué querías? ya pero si fueran de las doradas estaría mejor ¿eh? ah jungle wyrmex es un huevo verde ponlo no 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 lo ponemos en casa que se pueden también para ver cómo se ve a ver creo que tengo aquí en la mochila esta ¿esto? ¿fuck? huevo verde es verde está bien vamos vamos a a ver como tú estás como tú eres muy débil tengo miedo tendrás que verme por el cristal ¿eh? ¿será porque alguien me rompió la armadura? no varias veces 2800 425.000 y están contadas cortela que no hay que pisar la placa para entrar vale aquí está el carro no, ya me está haciendo daño no veo mierda ya empezó no, no, no ya empezó con los ataques te hago bleeding no, me voy a morir me voy a morir muerto, muerto, muerto muerto, muerto, muerto muerto, muerto, muerto muerto, muerto, muerto dios mío vale sí mejor me quedo fuera lo siento por tela ya estaba muerto ¿lo mataste? ¿puedo decirte algo que me queda un corazón solo por bajar aquí? Tengo un casquito Oye, pues está muy bien, ¿eh? Respiración 10 Y rompibilidad 5 No, ya hemos terminado de explorar No puede dar, yo que sé, protección 10 o algo Imagina Respiración 10, ¿qué pasa? ¿Que soy inmortal ahora bajo el agua o cómo? Vale, ahora quisiera hacer una última cosa Antes de irme al demonio De irme al demonio A ver ¿Ok? A ver Vale, necesito Necesitas He de necesitar ¿Qué? Necesito que te hagas TP a mí Uh, super salto Y esto me lo llevo que después lo necesito A ver, TP a ti Vale, ¿qué hace? Uh ¿Y ese ojo? Esto lo encontré Bueno Es de algo pasado Entonces quería que Ah, esta es la dungeon que Sí, sí, sí La No, perdón Perdón, perdón, perdón La mansión Y aquí tienes los honores En serio ¿Cómo vamos a ir, Alan? Si no tengo arco No, 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 no No vamos a ir Ahora Lo vamos a tener preparado Ah Es más Esta criatura de aquí va a ser nuestro experimento de prueba Eh, una pregunta ¿Cómo? ¿Cómo se colocan? ¿Para qué? Hago clic derecho Pero no Hago clic derecho bien ¿Te sirve? No Eh Eh Prueba tú ¿Estás seguro que no son 11 diferentes? Por tel Por tela Ay, pues si son 12 distintas Qué huevada Ah 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 Eh Vaya Vale, espera Quédate en casa Quédate Perdón Quédate un momentito ¿Quieres que vaya yo a por las de casa? No, 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 no Ya regreso, ya regreso Déjame coger la roja que no Déjamelas coger una de cada para tener el logro Vale, está bien, está bien Que además nos van a faltar Nos falta la de hielo, creo Y otra más Tú vení, ya está La de hielo La de hielo, ¿cuál es? Eh, a ver Si te vas a escape Y te vas a progresos Y te vas al The beginning of an adventure Te salen todos los ojos Y nos falta un amarillo Uno que se llama Nice Look Que es como azul de hielo El rojo Bueno, el rojo lo tenemos Lo que pasa es que me falta a mí el logro El Fallen Sorcerer Ese ya lo has conseguido tú El Needham Up Ya lo teníamos Nos faltan dos Uno que es como de hielo Y un amarillo Ah, el amarillo El amarillo Legends say this one belongs Of the Great Sun Worms What the fuck Ni idea, ni idea Pero sí Y después está el de Nice Eye Look Nice Eye Look Que pone Get Your First Cold Eye Que es el de hielo Qué casualidad Azul Vale, ya tenemos otro Blanco El verde El azul raro El rojo Y... Oh No, no Porque ya lo pusiste Eh, por tela ¿Qué? Nos faltan cinco ojos Vale, falta el del desierto Oh Dios Falta el de hielo Oh Dios Ah, no Espera, espera, espera Ah, el de guardia Falta cuatro Falta el del desierto El de hielo El del templo de la jungla Y... El Wither ¿Eso? Este es básicamente el núcleo Esto es lo que va aquí Pero no podemos ponerlo Hasta que tengamos todas las gemas Buah Pues... A ver, este modo está guay Porque te hace Explorar los sitios Para conseguir los ojos Pero claro Mmm Ah, tenemos el problema de... De que... Está todo muy separado Necesitamos... ¿Despedimos aquí o en casa? Despedimos aquí, despedimos aquí Chicos Y tal Vale, aquí dentro ¿Te imaginas que ahora se activa? Nos caemos por el lado Bueno Lo vamos a dejar por aquí Agradezco a los que compartís el vídeo Que ayuda muchísimo Espero que mucho más de vosotros Compartáis los vídeos Para dar a conocer el canal Y como siempre digo Suscribiros Y dadle a la campanita Para que te notifique 50% de los vídeos Y ojo En las tarjetas En la descripción Y justo aquí Tenés el enlace Lister Producción De... Dragon... Ahí Ahí Quítate el invisible Dragon Craft Y nos vemos En el siguiente vídeo De... De pismas De pismas Ay no Que me muero Que me muero No me mames Tú, tú, tú Ejército, ejército Y tú